¡Vamos a bailar hibros! ¡Todo mundo arriba! ¡Todos mis carnales! ¡Todos mis carnales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Puro pancatero! ¡Ven a motivar! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a gritar! ¡Ven! 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 ¡Ven las gubernas de Puebla! ¡Van a la más perda! ¡Ven a su novia! ¡La perra te pisa! La chica dos veinte Se ve con el análisis Sabor J 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 ¡Vamos a ver, Rico! ¡Venga, Tampocito! ¡La Moisiza! ¡Va a la precocha y una perfecta! ¡Moda vida! ¡Mira cómo dice! ¡Los acosó para Alejandra! ¡Uno veneno! ¡San Juan presente! ¡Aoy! ¡Monjotan! ¡Cumbia! 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 ¡Va la familia Díaz! ¡Ven León! ¡Vuelo Pocchi! ¡Ven Legrito Jr.! ¡Volce Piren Salle! ¡Etenazate! ¡Esta presente! ¡Monjotan! ¡Esta sí! ¡Sale! ¡Sale! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Gállale! ¡Venga, Lopo! ¡Venga, Lopo! ¡Venga, Lopo! ¡Venga, Lopo! ¡Venga, Lopo! ¡Venga, Lopo! Costola Díaz yble! ¡Ándese! 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 ¡Manjotan! ¡Suéltete, amor Sabernero! ¡Suéltete, amor Sabernero! ¡Sala Nova! ¡Esta ya era madera caninola! ¡Sabor! ¡Monjotan! ¡Lopo! ¡Lopo! ¡Monjotan! Desde la sala de Colombia Venga la novena Y Ortega Y Ortega Polo Venenos Los reyes de la zona La zona sur Vario Maravilla Y después mi niño Sube, 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 sube Y eres Jatan Póngale, babito Macatino, Rayo, Paco Papi, Losquiler Y Apato, presente Jatan Vamos a ver a Rico Vario San Juanero Rosa y el Chepito Ándose en la familia Marcas La diva de Rosal Luego Mancata nada más Jatan Hola chicas guapas Que nos acompañan Sabor Cumbia, cumbia, cumbia Al estilo Gaviochito Y que suene la cumbia Polo Quinteros Gumbi siempre con Mancata Macatito, Rayo Paco, Papi, Losquiler Amazo ¿Cuál lo dicen? ¿Cuál lo dicen? Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Jatan Hola la cumbia Hola la cumbia Hola que te salió Pato Sim Barry Wendy, Patrullita Jumbero, Lola de Nesim, Ano Juan Isdora, Osoy Valdez, Boni Boisa, Sabotre. ¡Bobo dice! ¡Mira si iniciamos! ¡Cumbia de Puebla! ¡Guala el Güero Mix! ¡Luki Rey Misterio! ¡Alexis! ¡Guania María Ruegos! ¡Eguayita la Bella! ¡San Mateo Alcalá! ¡Hoy presente! ¡Y llegó por delante ese! ¡Bumbia! ¡Manzara! ¡Venga la nueva Bella! ¡Va la pelusa y la flaca! ¡San Católoga! ¡HSA 23! ¡Puebla Lito! ¡Bumbia de Puebla! ¡Sonido Manhattan! ¡Bumbia! ¡Campa! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Uy! ¡Suella el sabor! ¡Panestro Mancatero! ¡Inza Calicia! ¡Las chicas sonrisas! ¡Van a Cerval de Cortés! ¡Venga el peorcito minor! ¡Ciebe contigo el corazón! ¡Benito! ¡Minor! ¡Bumbia! ¡Dale para Conchito Torracuista! ¡Aoy! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Bumbia a los negritos! ¡A las familias viejas! ¡De León! ¡De los boquifini! ¡Pan negrito chipino! ¡Dedo y el pollo! ¡Dice así! ¡Manzara! ¡Qué bonito! ¡Vamos iniciando ya! ¡Al Kenny! ¡Y en Manhattan! ¡El baboso Swami! ¡Y a mí! ¡Y a la 27! ¡Guñoz! ¡Carlino se vaya! ¡Con! ¡Súbele papá! ¡Y comparen! ¡La Rumba 2000! ¡Él de comparen! ¡El aniversario! ¡Kevin Toribio! ¡Y ahí con la banda! ¡Como la goza! ¡Panagüera! ¡Dice! 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 ¡Qué bonito! ¡Mi compadre! ¡Villen Saks! ¡Mi niño y el espor! ¡Sieven el capillacino Barbosa! ¡Sieven el corazón! ¡Para PP3! ¡Sieven con Lébici! ¡Cumbia para PP3! ¡La tercera Colombia! ¡Ven de Macabrisa! ¡Dice! 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 ¡Todo pilo de la zona sur! ¡Paso Chivo Calucha! ¡Lébete su násela! Manhattan Sonido Manhattan Damas y caballeros ¡Vamos iniciando ya! ¡Que todo mundo se divierta! ¡El sistema rayo enlace! ¡Activado! ¡Nature! ¡Estamos empezando ya labores! ¡Salimos doscientos! ¡Hoy se viste de gala! ¡Desde Puebla, capital! ¡Javir Marmosa me encanta! ¡Llegan los sonidos! ¡En Movimiento TV! ¡Con listas y... ¡Todo mundo arriba! ¡Dale! 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 ¡Buenos amigos míos! Estamos contentísimos en esta noche. ¡Los a las Lucas! ¡La Lucas Manía Records! ¡Allá en Toluca! ¡Con mi rosero rojo! ¡Laki verde como el color de mi bandera! ¡La GMF! ¡La banda sonrera! ¡Alecina Caviercito! ¡Los hijos del barrio! ¡Los a las sin algo! ¡El famoso Huichopillo Chucho China! ¡Los únicos criminales! ¡Y la canzada de pequeños y gigantes! ¡De Toluca! ¡Va la banda de lejera! ¡Inquilétalo! ¡Higos del barrio! ¡Ca y no se va allá! ¡Buenas Rosaloca! ¡Llega los inalcanzables 77 Plus! ¡El sencillo Samor Marisela! ¡Cebra Mancata Gracias! ¡El famoso Rata! ¡Samor Marisela! ¡De la rumba hasta la tumba! ¡El Pevenen los negros! ¡Logged Ninja Xans! ¡Cebra Colericí! ¡La mera paipa! ¡Hasta la rumba! ¡Luego Generación Colombiana! ¡Leguerado Contena está presente! ¡La bella Tercera! ¡Facablos Peve 3! ¡Y las tóxicas! ¡Vamos a la música!